Música Hola Usted, te estoy escuchando algo que es muy importante y muy difícil de hablar en equipo cuando alguien dice, no hay más nada para hablar eso es porque nos completamos cuando uno siente que no hay más nada para hablar es porque nos hemos ido completando como equipo hablando de toda la temporada como dije la semana pasada si uno siente cada vez que entra al campo que juega una final llegamos a este instante que es una final que estamos a la altura de la que decidimos ¿eh? éxito para todos vamos bien bueno muchachos es lo más hermoso esto nos queda un escalón muchachos nos queda un escalón nos queda un paso más tuvimos una bandera todo el año la de la humildad la del trabajo la del compromiso la del esfuerzo muchachos el esfuerzo el esfuerzo por sobre todas las cosas muchachos el día a día le hacemos el esfuerzo lo hace Mina lo hacen los chicos tan alejados de los padres lo hacemos nosotros para ser mejores padres mejores hermanos ese esfuerzo es el que tenemos que poner en la cancha cuando terminamos la semana pasada nos abrazamos el abrazo lo más hermoso lo más hermoso que tenemos para un compañero darle un abrazo y sentir que dejamos todo en ese abrazo sentir que dejamos todo que no nos guardamos nada vamos a buscar el Estado En el耳as en el último golet wey So investors vamos a buscar el calendario portenos cristios mantén vamos al top el� aan v v ven no porque los curadores Le van a demostrar que salen a ganar, que salen a ganar, que salen a Dios, que los llevan adentro, como los llevo yo, que los llevan con todos, que los llevan en el mundo. ¡Vamos! ¡Chicho! ¡Chicho! ¡Vamos! ¡Chicho! ¡Quiero llevar adentro! ¡Quiero llevar adentro! Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol No, no queda más que viento No, no queda más que viento